Este es un corte informativo Muy buenas noches, bienvenidos al corte informativo de 10 noticias A continuación les presento las noticias más relevantes del día de hoy, comenzamos El presupuesto 2014 en materia de protección civil será destinado para la identificación y el análisis de los peligros y la actualización del Atlas de Riesgo Las bajas temperaturas ocasionadas por los efectos de los frentes fríos 26 y 27 han ocasionado la suspensión de labores en siete escuelas de la región Altos, Xochitl, Celtal La Subsecretaría de Planeación Educativa benefició a 10 instituciones del municipio de Ocosocuautla con la entrega de mobiliario a escuelas indígenas de nivel básico Como parte del convenio entre el Gobierno del Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo La Secretaría de Hacienda implementó talleres para la revisión de proyectos públicos Una pipa que transportaba 10.000 litros de gas LP provocó alarma entre la población de Comitán Un reporte preliminar señala que cinco viviendas resultaron afectadas Ante la próxima temporada de estiaje y a fin de prevenir incendios de pastizales urbanos y forestales Realizan la segunda reunión de coordinación para la estrategia de acciones y combate de incendios El presidente Enrique Peña Nieto anunció la modernización del Servicio Meteorológico Nacional Y la creación de la Agencia Nacional de Huracanes como parte de las acciones para prevenir los fenómenos climatológicos El mexicano José Guadalupe Tapia Quintero, lugar teniente de Ismael El Mayo Zambada Fue incluido por el Departamento del Tesoro en su lista de narcotraficantes importantes Para debilitar la red financiera del cártel de Sinaloa El próximo martes 21 de enero en Chiapa de Corzo se realizará la premiación del concurso de artesanías 2014 De laca y máscara tradicional, de talla en madera y bordado e indumentaria tradicional Autoridades ponen en marcha el programa Ponte al 100, estrategia integral que beneficia a niños chiapanecos Mediante el impulso hacia una vida sana con ejercicio y control de nutrición Síganos a través de nuestra programación y cuenta de Twitter oficial, arroba 10 noticias Muy buenas noches Esto fue un corte informativo